Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Felipe. ¿Qué tal chicos? Soy Jackie. Y les damos la bienvenida a Guías Viajeros Ecuador. El día de hoy nos encontramos en la entrada al Oriente Ecuatoriano, específicamente en el Cantón Quijos, y tenemos el placer de contar con unos invitados de lujo. Quiero presentarles a Alex Cadena, él es de 593 Experiences. Bienvenido, Alex. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues con toda la expectativa del mundo para celebrar estos tres días de Mujungina junto con ustedes. Y bueno, pues justamente como lo comentó Alex, vamos a tener aquí una celebración que es el Mujungina. Y la persona que va a llevar a cabo esta importante ceremonia es justamente el Yachag, el sabio que se encuentra a mi derecha, que es el Taita Inti Kiza Hati Pilataxi. Taita, bienvenido. Yupachani, Yupachani, Alipunya Karikuna, Alipunya Huarmikuna. Buenos días mujeres, buenos días hombres. Yupachani, bienvenidos al Mujungina, que estamos viviendo las vísperas de este hermoso momento, el encuentro con Taita Inti, el florecimiento. Bien amigos, pues atentos a esta emisión y aquí va a estar súper chévere. Comenzamos. En esta ocasión nos dirigimos hacia el Cantón Quijos, en la provincia del Napo, donde seremos parte de una importante celebración de los pueblos andinos, conocida como el Mujungina o Fuego Nuevo, que representa el Año Nuevo Andino durante el equinoccio de Primavera o Pauka Raimi, celebrado del 19 al 21 de marzo de cada año en varios lugares del país. Iniciaremos las vísperas en la Ostería Nido del Cóndor, donde les mostraremos también sus instalaciones y las actividades que se pueden realizar junto a su propietario, Francisco Cóndor, a quien conoceremos durante esta entrega. Bienvenidos. Amigos, nos encontramos pues en la Ostería Nido del Cóndor, como les comentamos al inicio del video, en el Cantón Quijos, entrada del Oriente Ecuatoriano, y vamos a realizar la celebración de las vísperas del Mujungina. Taita, por favor, coméntenos, ¿qué es el Mujungina y qué se espera de esta importante ceremonia? Mucho nuevo, Nina Juego. Para nosotras, nosotros, los runas, serranos, costeños, amazónicos, andinos, universales, damos el agradecimiento del florecimiento de la primera cosecha, porque ahora el maíz, las habas, el trigo, ya están listas para nuestra mesa. Es el florecimiento, como también es el fin y el inicio del año. Nosotros estamos en el 5,528 de existencia. Iniciamos las vísperas del Mujungina con una ceremonia de bienvenida, donde Taita Inti nos guía hacia la conexión con los portales del Hanan Pacha, mundo de arriba, el Kai Pacha, donde habitamos, y el Uku Pacha, mundo de abajo, creencias basadas en la cosmovisión andina. También nos conectamos con los Apus o montañas sagradas, con los elementos de la naturaleza, agua, aire, tierra y sobre todo fuego, con sabios animales de poder, como el águila, el cóndor, el jaguar y la serpiente, quienes nos protegerán durante una parte importante de esta celebración, que será la toma de la sagrada ayahuasca que la realizaremos por la noche. Mis saludos, mis saludos, sagrados hermanos cayambis, sagrados hermanos araucanos, sagrados hermanos pastos, sagrados hermanos aztecas, mayas, toltecas, sagrados hermanos macotas, sagrados hermanos Sions, más de 600 pueblos y naciones originarias de Canadá, sagrados hermanos esquimales. Bye, bye, agradezco la resecha. ¡Juyay, juyay, juyay, juyay! ¡Juyay, juyay! Una vez finalizada la ceremonia de bienvenida, conoceremos más acerca de Francisco Cóndor, propietario de esta maravillosa hostería, quien nos comentará del lugar y de las actividades que podemos realizar para posterior recorrer sus instalaciones y senderos. Buenos días amigos con todos, mi nombre es Francisco Cóndor, les doy la muy cordial bienvenida a esta hostería que está en plena naturaleza que se llama El Nido del Cóndor. Este complejo turístico lo he venido desarrollando a través de unos nueve años que yo estoy acá desde que comencé a construir. desgraciadamente esto era un potrero donde no había ni unos árboles. Aquí he desarrollado prácticamente senderos en la cual nosotros tenemos un orquidiario natural, por lo menos unas dos mil quinientas plantas con unas veinticinco variedades propias de este lugar. Tenemos un parque temático con unas veinticinco esculturas propias acá como por decir representando a los osos pájaros del sector como así tenemos también unas dos lagunas de pesca deportiva como es de truchas y de tilapia. Después de una amena conversación con Pacho recorremos los senderos de la hostería. Nos comenta que han sido decorados con cerámicas muy realistas de flora y fauna de su autoría lo que los hace más llamativos y únicos. Se aprecia el bosque en regeneración bien conservado y la vertiente de agua natural que cruza la propiedad misma que nace del cerro Arrayán ubicado frente a la hostería lugar que visitaremos durante el segundo día de celebración. Amigos recuerdan que cuando estaba conversando arriba con Don Pacho nos habló sobre las artesanías que él realiza que tenía decorado en los senderos justamente aquí vemos una de estas pero lo gracioso fue que estábamos justo en la zona de los columpios y a lo lejos vi esta figura y dije bueno pensé que era un babaco desde un inicio luego dije es un cacao y luego me di cuenta que estaba esta calabaza y dije cómo es posible que estén las dos juntas entonces cuando nos acercamos con Alex nos dimos cuenta que es la cerámica de Don Pachito súper interesante súper bonito y más que nada muy real y todo lo que van a ver en los senderos es bastante real se van a encontrar con monos tapirs se van a encontrar con zapitos muy interesante me encantó muchísimo este sendero amigos continuamos aquí en los senderos dentro de lo que es la estería nido del cóndor y pues es un lugar bastante lindo como les comenté un bosque bastante en recuperación y también podemos pues aquí hacer un poco de interpretación ambiental en este caso tienen ustedes una especie súper súper importante una especie que tal vez no mucha gente la conoce pero es la que se encuentra aquí que es el famoso ficus o el matapalo viene a ser prácticamente una especie parásita que germina en las partes altas de los árboles en las copas las raíces como pueden ver aquí y también aquí van hacia la tierra obviamente la raíz y pues las hojas del tallo crecen hacia arriba para captar la luz solar la diferencia es que este si es una especie parásita entonces una vez que llegue la raíz de la tierra mientras va bajando va estrangulando el árbol cuando la raíz toca tierra va a consumir todos los nutrientes del árbol y lo va a matar por estrangulación justamente pues también le dicen el árbol estrangulador mientras continuamos caminando aquí en los senderos del bosque del austrianio del cóndor justamente pues Taita Inti ha visto una planta una especie que pues me ha llamado a mí bastante la atención también que es justamente este cactus que ustedes pueden ver aquí normalmente nosotros le conocemos como San Pedro pero justamente pues ahorita Taita Inti nos va a dar una información súper valiosa y pues vamos nos olvidando de ese nombre así es mi amigo Felipe y amigos que nos están viendo nos están sintiendo es el abuelo huachuma abuelo aguacoya planta maestra porque te cura te limpia tu sagrado cuerpo tu sagrado espíritu es un abuelo espiritual abuelo huachuma aguacoya bueno los hermanos occidentales lo llaman San Pedro ¿y por qué cree que le conoce como San Pedro? ¿cuál cree que puede ser? porque es una una conexión es las llaves para poder conectarse con el hanapacha que se vendría el cielo en la región católica correcto porque San Pedro tiene las llaves del cielo ya saben el nombre huachuma abuelo huachuma o aguacoya aguacoya en los senderos también se puede apreciar la fauna del lugar como es el caso de esta hermosa rana la cual se confunde entre la vegetación y disfrutar del paisaje mientras nos columpiamos en medio de la naturaleza ¿qué tal Alex? no lo ves ¿qué tal Leigh? esa experiencia de recordar la niñez ¿cachá? super bacán perder los miedos porque imagínate esto cuando en niños sin miedo así es al principio te da un poco de temor pero no toques confianza hasta me ganas de botar sin trabajo ¿cachá? y conforme avanzamos amigos en este hermoso día pues de Mushuknina recorriendo este vedo bosque nos encontramos con más orquídeas vedas en este caso tenemos esta de aquí que pertenece a un género que es fragnipedium a esta también la conocemos como la zapatilla de Venus y esto se debe pues justamente a la forma de su pétalo modificado labio labio labial recuerden justamente lo que es la estructura de las orquídeas si no la recuerdan les dejo aquí el videíto donde les explico completamente eso vengan conozcan de verdad un lugar muy bonito llega la anochecera y estamos listos para iniciar con la toma de la ayahuasca medicina ancestral indígena originaria de los pueblos amazónicos de Ecuador Brasil Perú y Bolivia se trata de una decocción de dos plantas Vanisteriopsis capi conocida como la ayahuasca y Psicotria viridis conocida como la chacruna su consumo puede generar efectos alucinógenos a causa de la presencia del DMT que es un compuesto natural psicoactivo biosintetizado en la chacruna al ser también un purgante natural se debe mantener una dieta equilibrada por una semana basada en frutas y vegetales abstinencia sexual y ayuno total el día de la toma amigos son un poco más de las 7 de la noche y nos encontramos en lo que quizás sea la parte más importante de este ritual del Mushu Gnina y probablemente lo más importante del día aquí nos encontramos en compañía de Taita Inti y de Daki y bueno justamente podemos observar aquí que tenemos algunos materiales que imagino son parte del ritual justamente quería preguntarle Taita qué es lo que vemos aquí qué es cada una de las cosas que tenemos y cuál es su relación con el Mushu Gnina Alituta Buenas noches mujeres buenas noches varones aquí tenemos la sagrada medicina ayahuasca que está ya preparada como también el bebé fuco tenemos acá el sagrado rucu tabaco sagrada medicina de protección tenemos nos acompaña la surupanga es abuelo Guaira abuelo de protección abuelo de conexión también tenemos la presencia del abuelo Guaira y especialmente la presencia del Yaya Nina el abuelo el abuelo Juega bueno Taita compártanos un poquito tenemos ya aquí a la abuela ayahuasca quisiera que nos compartiera un poquito cómo fue la preparación para obtener esta medicina sagrada y qué es lo que se espera bueno en este caso voy a ser yo quien va a tener esta oportunidad de reconexión quisiera que me cuente qué debo esperar o qué se espera cuáles son los resultados que se espera con la beba de la abuela sagrada abuela ayahuasca haya espíritu huasca liana es una liana es una abuela liana que a nosotros nos hace morir nos hace una limpieza total para nosotros reanecer es un vejuco se le se le machuca con con piedra con piedra y una vez que está ya machucado se la se la cocina en en unos 40 50 litros de agua es sagrada medicina que primeramente limpia nuestros intestinos limpia nuestro nuestro estómago limpia nuestros corazones saca todo lo que está aquí 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 dentro a través del vómito o a través de la diarrea excelente para un lavado del colon nos convertimos más sabios nos convertimos más lúcidos y nosotros con la ayuda de la abuela ayahuasca se nos abre nuestro tercer ojo se nos activa nuestras neuronas es una conexión física y espiritual en la cual nosotros con la guianza de la abuela ayahuasca podemos ver nuestro pasado podemos ver nuestro presente podemos ver nuestro futuro muy bien amigos pues le agradezco mucho Taita por la explicación acerca de lo que es el ritual lo que es la ayahuasca vamos a dar paso entonces ya a lo que es esta ceremonia y ya les contaremos qué es lo que se viene después de la toma un abrazo por este momento con ganas de seguir descubriendo al humano y su relación con la naturaleza hasta aquí el vídeo del día de hoy los esperamos la próxima semana donde les mostraremos la segunda parte de la celebración del Munchuk Nina no olviden dejar su like suscribirse a nuestro canal y si tienen alguna pregunta estamos gustosos de leerlos en los comentarios visiten la galería de fotos en nuestra página de hasta la próxima